¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a platicar de un riesgo, de una vulnerabilidad importante de los teléfonos celulares modernos. Cuesta trabajo creerlo, pero un smartphone moderno es mucho más poderoso que una supercomputadora como las que existían a principios del siglo XXI. Una supercomputadora es una máquina capaz de realizar muchos miles de millones de operaciones aritméticas por segundo. De hecho, las supercomputadoras actuales son capaces de realizar varias decenas de miles de millones de operaciones aritméticas por segundo. Mientras más operaciones aritméticas por segundo puede hacer una computadora, más cosas complicadas puede hacer. Mucho del trabajo complicado de la tecnología de la inteligencia artificial involucra, a final de cuentas, cálculos numéricos. Cualquier programa de cómputo, desde jugar al ajedrez, reconocer voz, jugar Pac-Man, cualquier cosa, involucra la realización de operaciones aritméticas. Mientras más operaciones aritméticas puede hacer en un segundo una computadora, más complejos son los programas que puede operar. Bueno, un teléfono celular puede operar programas muy complejos que involucran técnicas que en conjunto llamamos inteligencia artificial. Usted puede tomar un smartphone y decirle, oye, llama por favor a mi mamá o Siri, usted probablemente ha usado Siri, localízame un negocio que venda pizzas y que esté a menos de cinco minutos de caminata de aquí y que tenga buenas calificaciones. Los sistemas inteligentes en los teléfonos celulares son capaces de interpretar lo que usted dice y convertirlo en comandos electrónicos para buscar en internet, por ejemplo. El problema es que estos sistemas son más capaces de lo que creíamos. Los micrófonos de los teléfonos celulares no solamente pueden capturar sonidos normales, también pueden capturar sonidos que no podemos escuchar usted y yo, por ejemplo, ondas ultrasonicas, con frecuencias mucho más agudas que lo que puede detectar nuestro oído. Un grupo de investigadores, expertos en seguridad, acaban de presentar hace poco, en el mes de febrero, un trabajo en un simposio que se llamó, bueno, se llamó Simposio de Seguridad en Sistemas Distribuidos y Redes. Sería la traducción al español, Network and Distributed System Security Symposium. Resulta que prácticamente todos los modelos de teléfonos celulares modernos pueden ser víctimas de un ataque que se llama surfing attack, así de corrido en una sola palabra, surfing attack, búsquelo en internet. Usted pone su teléfono celular encima de una mesa, está en un café, y otra persona pone su teléfono también en otra mesa. Usted no le presta atención a la otra persona. El teléfono celular de la otra persona incluye un programa que manda señales ultrasonicas a su teléfono celular. Estas señales ultrasonicas viajan no solamente por el aire, sino también a través de la superficie de la mesa. Empieza a vibrar su teléfono celular en forma microscópica. Usted no se da cuenta, pero esas vibraciones las detecta como sonido el micrófono del celular. Interpreta esos comandos que vienen codificados en ultrasonido, el teléfono celular. Y su teléfono celular, si no está correctamente protegido, puede acabar enviándole la lista completa de sus contactos, la clave de su tarjeta de crédito o cualquier otra cosa que tenga usted guardada en su celular al teléfono de la otra persona. Y esto está sucediendo enfrente de usted y usted ni en cuenta. Estos ataques por ultrasonido ya se habían intentado antes, pero el problema es que para realizar un ataque de ultrasonido clásico, necesita usted una bocina grande que puede enviar señales de ultrasonido por el aire. Y esa bocina es muy obvia. Cualquiera puede verla. Pero esta nueva forma de ataque en la que las señales que sirven para atacar al teléfono celular viajan en forma de sacudidas microscópicas indetectables para el ser humano a la superficie de una mesa, pues es algo nuevo. Este tipo de ataques y otros más ponen en riesgo la información que podemos llevar en un teléfono celular. Y en la actualidad estamos utilizando los teléfonos celulares para más y más cosas. Recientemente, por ejemplo, en una institución bancaria, para tener acceso a cierto tipo de servicios, en lugar de llevar una tarjeta, para decir una tarjeta de crédito, los clientes ahora descargan una aplicación en el teléfono celular que genera una clave que les permite a estos clientes el acceso a ciertos servicios bancarios especiales. Si alguien roba esa clave utilizando esta técnica, ya se imaginará lo que puede hacer con la cuenta de banco de otra persona. La tecnología, siempre lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un arma de dos filos. La misma técnica que puede mejorar en mucho nuestras vidas, en las manos equivocadas, puede convertirla en un arma de destrucción, a veces un arma de destrucción masiva. Simplemente piense cuántos siglos soñamos con la posibilidad de poder volar. Y cuando aprendimos a volar, cuánta destrucción ha llovido desde el cielo como consecuencia del mal uso de la tecnología. Toda la tecnología es maravillosa en las manos apropiadas. Si queremos que la nueva tecnología sea aplicada para beneficio de todos, lo primero que tiene que ocurrir es que todos estemos conscientes de lo que se puede hacer con la tecnología para luego poder exigir que la tecnología se use como es debido. Lo primero que se tiene que hacer cuando aparece una nueva técnica es comunicarla a la gran sociedad para que la sociedad decida cómo se debe utilizar para beneficio de todos. Ese es uno de los papeles de la divulgación de la ciencia, algo que no siempre entienden los divulgadores o los medios de comunicación masiva que últimamente han estado muy alejados de la verdadera divulgación de las ciencias. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que tenemos el internet. Y para poder seguir haciendo este trabajo necesitamos siempre de su consejo. Déjenos un mensaje aquí abajo. La invitación de siempre. Puede dejarnos un mensaje con sus sugerencias, con su lista de temas preferidos, con sus recomendaciones para este espacio en nuestro sitio web www.lexplicador.net, en las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gánem, Facebook, Enrique Gánem, sitio oficial. Y recuerde que también tenemos abierto un espacio en Patreon, por sugerencia de usted, para buscar el apoyo necesario para poder mejorar este espacio. Es el Explicador Enrique Gánem. El trabajo de buscar esta información, de discutirla, de presentársela, lo hacemos el Explicador. María de los Ángeles Aranda y Enrique Gánem. Gracias.